También vi como un mar de cristal mezclado de fuego El libro del Apocalipsis tiene frases muy simbólicas y muy lindas que tenemos que aprender a descubrirlas para poder saborear aquello que la revelación está queriendo decirnos y hoy una preciosa mar de cristal Para el pueblo de Israel el mar como todo pueblo de tierra era peligroso Tenían miedo, temor, sabían que se podían hundir y por eso era sinónimo de toda maldad humana Un signo de como hay un mal muy fuerte que nos puede consumir la vida, la existencia Y entonces esta revelación llegará el momento en el cual el mar será de cristal transparente, sí, pero sobre todo sólido podremos caminar sobre él Y esto será obra del Dios que vence el mal Esto será en la tierra sin mal a la cual estamos llamados Qué lindo que podamos redescubrir siempre que el mal está presente Pero que hay un Dios que ha vencido todo mal y que estamos llamados a la gloria eterna a la tierra sin mal a la cual entraremos y viviremos eternamente Qué bueno que ahora ya podamos caminar sobre el cristal Sobre el bien Sobre la gloria de Dios Sobre la palabra escuchada y cumplida ¿Te animás? ¡Gracias!